¿Qué es el Plan General Estructural de Novelda? Como explicamos el otro día en el Pleno, con razón de la aprobación del Plan General Estructural de Novelda, ya dijimos que para nosotros, para el equipo de gobierno, uno de los principales objetivos del planeamiento, del urbanismo de esta ciudad, es la revitalización de los centros urbanos, de los cascos históricos tradicionales del municipio, porque eso entendemos que favorece la implantación de nuevos comercios, de nuevas actividades económicas y también de que nuevas familias, gente joven, acuda a vivir a esos cascos urbanos, a nuestros centros de nuestras ciudades. Y por eso, vamos a iniciar una serie de obras en los próximos años tendentes a conseguir este objetivo. Novelda cuenta desde hace aproximadamente 10 años, con muy poquitas calles con plataforma única, la calle Emilio Castelar, la calle San Roque, la calle Mayor y los alrededores de la parroquia de San Pedro, como son la plaza de San Felipe y de Santa Cecilia. Con estas obras que hoy iniciamos, queremos ahondar en eso, porque estas calles de plataforma única, entre otros, tienen el principal objetivo de garantizar una accesibilidad 100%, una accesibilidad total para todos los viandantes, para toda la ciudadanía. Es por eso que el año pasado solicitamos una subvención al Ibace, de la Llega Itá Valenciana, con un proyecto redactado por Alejandro del Tey, de la empresa Ipsum Ingeniería y Desarrollo Sostenible, con un presupuesto de 840.000 euros, y que finalmente se ha concedido una subvención por parte de Ibace, Generalita Valenciana, de 400.000 euros, y que las obras que hoy se inician han sido adjudicadas a la mercantil aglomerados del sureste por un presupuesto total de 778.000 euros. ¿Qué vamos a hacer en esta actuación que hoy iniciamos? Pues empezamos por aquí, por el barrio de San Rock, el carrer Ruperto Chapí, carrer mayor de San Rock, unas obras que van a consistir en una renovación total de los servicios. No son únicamente obras de renovación del pavimento, sino que también hacemos una actuación de renovación de los servicios total, porque sustituimos las antiguas redes de fibrocemento, que como saben todos ustedes continen amianto, por unas redes de fundición, y también pasamos a sustituir todo el alcantarillado, para mejorar la evacuación de las aguas, tanto residuales como pluviales, aumentando el diámetro, pasando a una mayor captación. Todo eso va a producir que durante el desarrollo de las obras se produzcan unas molestias a los vecinos, a toda la ciudadanía, también el corte total del tráfico, excepto el peatonal. Pedimos disculpas anticipadas, pero estamos convencidos de que es una actuación necesaria, importante, para ir avanzando en la renovación que se tiene que dar de los servicios en todas las calles del municipio. Y acabaremos con un acabado de asfalto impreso de colores. Hemos optado por el asfalto, en lugar de por el hormigón, porque consideramos que tiene una mayor durabilidad, una mayor resistencia, porque aunque estas calles, una vez acabadas las obras, van a ser calles de preferencia peatonal, como hemos instalado en otras partes del municipio, se va a seguir permitiendo el acceso al tráfico rodado, y por eso optamos por el asfalto en lugar del hormigón. Cuando se acaben las obras aquí en San Roque, pasaremos al centro y empezaremos, hemos distinguido dos zonas, en roja, principalmente a uno y a otro lado de la parroquia. Empezaremos por la parte de arriba, que son las calles San José, Placeta de la Cruz, Jaime el Conquistador, Fray Luis de León y Calderón de la Barca. Y ahí, cuando acabemos esa segunda fase, pasaremos a la tercera fase, que es a la parte de abajo de la Plaza de la España, del Ayuntamiento, donde se actuarán las calles Velázquez, Gran Capitán, Plaza de San Vicente, Sirera y Dara, San Isidro, Donoso Cortés y Francisco Santo. Como decía al inicio de la intervención, esto no es una intervención puntual, es una intervención global, que marca un modelo de ciudad concreto al que queremos llegar, y ya estamos preparando la nueva convocatoria del IBACE, con una nueva memoria de actuaciones, que presentaremos a la Junta de Gobierno en apenas una semana, y que enviaremos al IBACE para conseguir una nueva subvención, para que en el próximo año, 2024, también se pueda continuar con este tipo de obras en otros barrios de la población. Ya los tenemos delimitados, es esta zona en azul, que es concretamente entre las calles La Font, la calle Mayor, la calle Méndez Núñez, y la calle Unamuno, todo, digamos, que es el entorno de la antigua escuela de adultos de la Illa. Debemos de continuar en los próximos años en esta línea, para conseguir que todo el centro histórico, tanto de la ciudad, como también de aquí, en el barrio de San Roque, se vaya teniendo unos servicios totalmente renovados, unas calles nuevas, adaptadas a la accesibilidad que requieren estos tiempos, y que sirvan de elemento atractor para empresas, para comercios, y para la calidad de vida, y nuevos proyectos vitales de la ciudadanía. Gracias.